Bienvenidos a la sesión 14 de Representación Digital 1. En esta sesión hablaremos de las dimensiones. Durante esta sesión hablaremos de cómo dar el dimensionamiento o el acotamiento a nuestro proyecto en AutoCAD, ya sea en plantas, cortes y elevaciones, y a la vez también ahondaremos en cómo generar perspectivas y tener todo el proyecto listo para la impresión. Recuerden que AutoCAD trae por defecto un estilo de cota predeterminado, sin embargo nosotros podremos modificar o crear cotas de la nada en AutoCAD a partir de entrar a la ventana de modificación de dimensiones. Desde ahí no solamente podremos modificar las dimensiones de las cotas o el tipo de líneas que utilizarán las cotas, sino que también podremos determinar la altura del texto, cuántos decimales queremos para cotar, entre otros. Para generar las perspectivas de nuestros dibujos hechos en AutoCAD te recomendamos utilizar los mismos principios que has aprendido en representación gráfica 1 y representación gráfica 2. Con esos principios en mente podrás dibujar cualquier perspectiva utilizando las plantas de AutoCAD como base para el desarrollo de estas perspectivas. AutoCAD cuenta con un trabajo también en 3D que se puede utilizar, sin embargo nosotros personalmente recomendamos utilizar otros softwares para generar los 3D a partir de un plano de AutoCAD. Es momento de ir a la práctica. Durante esta sesión hemos visto cómo podemos utilizar las perspectivas o las cotas al momento de presentar ya nuestros proyectos en AutoCAD. 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 AutoCAD.